Hola a todos, yo soy Francisco González y esto es Octava TV. En esta ocasión me acompaña la hermosa Fernanda Sánchez. Es un gusto acompañarlos en los 25 años del Hotel Oro Verde Machala. Acompáñennos. Marcila Romero, ¿cómo estás? Hoy en los 25 años del Hotel Oro Verde Machala. Bueno, te cuento, estoy súper contenta. El hotel cumplió 25 años, me llamó a mí para hacer la producción de este evento. Estoy de verdad súper contenta. Mira a toda la gente que está aquí disfrutando. Tengo líneas grandes auspiciantes acá. Súper buenas líneas que están aquí con nosotros esta noche y que ustedes también para compartir. Por supuesto. Muchísimas gracias. Hoy se han reunido, lo top de lo top, para celebrar. ¿Cómo se debe? ¿Ha sido difícil? No, no ha sido difícil. La convocatoria del hotel es súper buena. Tú sabes que son 25 años trabajando, sirviendo a la comunidad. Somos pioneros en el sur del país. Gracias a toda la gente por su confianza. Sigamos disfrutando de los 25 años del Hotel Oro Verde Machala. Gracias a ustedes por venir. Increíble. Gracias al Hotel Oro Verde por esta invitación. Pues la he pasado bien. He disfrutado como me merezco. Porque normalmente siempre paso trabajando, entonces tú sabes. Pero hoy he disfrutado. Me vine a relajar realmente. Te cuento, te cuento que yo cerré mi escuela hace un tiempito, pero ya está abierta. Nos falta la inauguración. Esta semana he tenido muchos compromisos, pero este 20 y algo ya la abro. Entonces, Octava TV también va a ser parte de este nuevo proyecto. Así que los voy a invitar a la inauguración, a la reinauguración de Escuela de Baile Christian Pérez. Entonces, Octava TV, gracias por esta entrevista y espero que sigan creciendo y sigan teniendo muchos, muchos más éxitos. Lo máximo, Octava. Y entre los grandiosos invitados tenemos a la diseñadora Yadira Coronado. Cuéntanos, Yadira, ¿cómo estás viviendo los 25 años del Hotel Oro Verde de Machala? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, aquí feliz, contenta de disfrutar de esta bellísima noche. Muchísima gente, un ambiente increíble. Y bueno, todo está de lujo. Felicitamos a Loro Verde por sus 25 años de aniversario. Me encantó la celebración entre todo lo que hay, entre la música, la comida, los ambientes, las buenas amistades. Así es, todo muy lindo, disfrutando y en buena compañía. Muchísimos saludos para Octava TV. Me encuentro con mi querido Daniel Cárdenas. Nuestro hotel celebra hoy nuestros primeros 25 años siendo parte del corazón de la ciudad. Son 25 años de trabajo, de responsabilidad y de respeto para la ciudad y para nuestra gente que ha confiado en nosotros y nos ha permitido ser parte de sus vidas. ¿Y qué sorpresas nos tienen preparadas para hoy? Bueno, hoy es una pequeña muestra de las renovaciones, de todo lo nuevo que tiene el hotel para la comunidad. Son salones renovados, es una nueva propuesta gastronómica y de servicio de alimentos y bebidas que está a la orden de la ciudad. Por supuesto, los mejores eventos. No podría faltar Jimena Nahua. Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta celebración de los 25 años del Hotel Oro Verde de Machala? Bueno, realmente ha sido una noche muy, muy bonita. A mí me encanta que haya este tipo de eventos. Eventos donde, bueno, haya moda, siempre hay moda. A las chicas nos encanta arreglar. Supuesto. Nos encanta arreglarnos para salir este tipo de cosas. Y bueno, nos hemos topado con muchas personas conocidas y el evento ha estado muy lindo. ¿Te gustó la organización de nuestra querida Marcela Romero? Claro que sí. Marcia se pasó detalles en cada cosa. Desde la invitación muy linda y aquí en la noche. Bueno, han habido vinos, bocaditos, quesos, jamones que nos encanta. Ha sido súper, súper chévere. Buenas noches para el recuerdo. Para el recuerdo. Así es, y que hayan más eventos así. Beso enorme. Nos encontramos con la grata presencia de nuestro vicealcalde Roberto Cornejo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿no? Muy bien. Aquí asistiendo a la celebración del Hotel Oro Verde por sus 25 años. Contento y... Un poco cansado. Sí, por supuesto. Esto es una labor 24-7 y no tenemos horario, ¿no? El día de hoy me da un tiempo un poco para asistir a este acto. ¿Cuál es importante? ¿25 años es uno de los hoteles más importantes de Machala? Es una noche para asistir. Por supuesto, saber de que es una empresa privada que invierte en nuestra ciudad y que nosotros como autoridades debemos de respaldar siempre. ¿Cómo le está pasando la celebración del Hotel Oro Verde Machala? Encantado, feliz, feliz con... Bueno, primeramente felicitar al hotel por sus 25 años, realmente lo máximo. Sé que son lo mejor acá, bueno, obviamente de la provincia y bueno, son uno de los mejores hoteles acá de nivel costa. Y bueno, feliz, feliz. Gracias por la invitación con el hotel. La organización increíble, Marcelita, Romero, realmente te das cuenta de lo que es el detalle de cada una de las organizaciones. De la organización increíble. Les doy un saludo inmenso para Octava TV. Son lo mejor.